Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, el CEO de Metamar Zuckerberg presentó las nuevas billeteras digitales de la compañía enfocadas en el metaverso, Metapay, que sustituirá al actual sistema de pagos de Facebook, Facebook Pay. El jefe de Comercio y Tecnologías Financiera de la compañía, Stefan Casriel, adelantó en mayo que su actual servicio de pagos pasaría a llamarse Metapay, sin dar más detalles sobre esta plataforma. Lo que sí indicó es que Meta estaba centrada en mejorar las experiencias de pago de Facebook Pay y que tenía la intención de mejorar la calidad de los países en los que ya se podía utilizar este servicio, en lugar de expandirse a nuevos países. Con la redacción de César Burgos yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.